Bueno, con ganas de agarrar al siloeño para amarrarlo y también a la mona, hoy con el viejo Diego que está aquí tratando de capturar al siloeño, pero no se le va no es fácil, va a llevar una cáscara, ahora sí, de pronto con esa cáscara lo atrae, pero el siloeño es muy terco, muy jodido ese siloeño en esta tarde, este domingo, Día de las Madres, 12 de mayo de 2024 ahí está el viejo Diego, tratando de capturar al siloeño para amarrarlo, pero se le va, se le ha volado mientras la mona está por estos lados caminando hacia el sitio donde también se va a estar ahí viene, ahí viene la mona, por este sitio donde ya va rumbo al palo del fondo para que también quede amarrada hola mona, la mona de Siloe, feliz día a la madre mona estamos dándole el feliz día a la madre de la mona que tiene a su siloeño y que el siloeño pues hoy está corriendo la de Diego, no se dejó coger de Diego hay que ir a buscarlo por otro lado a ver si lo encontramos al siloeño porque es muy terco, parece el papá, el papá era muy jodido un toro de lidia que embarazó a la mona y dejó ese fruto de ese siloeño que está por allá, por el fondo se ha ido hacia el fondo en esta tarde, el Día de las Madres, hoy domingo ustedes sabían que ahora uno desde Colombia puede crear una cuenta en dólares de verdad ahí se nos metió pues una vocecita, una vocecita se nos ha metido acá y nosotros continuamos con la búsqueda del siloeño para amarrarlo y ya viene la mona caminando más bien con Diego ya viene con Diego, Diego ya no siguió insistiendo en coger al siloeño ahorita vamos a ver si lo agarramos para poderlo amarrar por allá se ve el siloeño, por allá se ha ido el siloeño corre, ahí en este palo es donde vamos a agarrar a la mona para amarrarla hasta el otro día que venga Otoniel y que venga Matraca a la ordeñada para el Museo Popular de Siloeño con Diego, la mona y siloeño en esta tarde de Día de la Madre